hola hola estimados amigos una vez más haciéndoles un vídeo en este bonito lugar lleno de mucha naturaleza en la cual este aquí andamos yo y mi brother explorando un lugar más en el pulgarcito de américa en el salvador por supuesto amigos así es de que desde esta belleza de vista hemos venido hacia un lugar bastante bonito el cual venimos a lo que es unas casitas que están por ahí abandonadas las cuales hablan de que tienen muchos años de estar así insólitas en esta parte así es solemne la verdad son dos casitas la gente siempre le pone patas y colas a las cosas amigos la verdad siempre hay gente que comenta que dicen que en esta casa se oye caer un cuero de lo que es este de arriba del techo y cae en medio de lo que es la casa por eso los habitantes no la habitan la casa todavía tiene posibilidades de poder este poder vivir pero por ahí este comentan de que a eso de las no en las noches se escucha como que cae algo de arriba del techo hacen ruidos dicen de que la vez pasada escucharon de que se había caído una cosa como que eran huesos costal de huesos así es de que como decir la casa pues se mira que todavía se puede habitar sin embargo está en en un estado no muy a la medida por decir así podrán ver esta parte de acá era una puerta que anteriormente existió según se logra ver la cerraron ajá así de que de que como decía pues este eso cuenta la gente de acá hubiera deseado hallar un poblador bomberto para que nos relatara bien la historia va así hola hola amigos saludos saludos a todos bendiciones y aquí andamos explorando este lugar este lugar sacándole la historia de lo que la gente cuenta bomberto así es de que podrán ver pues esta es la casa donde se escuchan ruidos como cueros o huesos que caen del techo porque no se sabe amigos simplemente gracias a esa historia se va a dar a conocer esta casita que que pues este está aquí dentro el bosque podrán ver toda esta parte de acá todo el bosque 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 y bosque de un señor así es de que por ahí podrán ver este es una de las casas y una de las casas que está abandonadas y quédense ahí porque les vamos a dar a conocer la otra casita que está por ahí la otra casita es más más feita todavía humberto más espeluznante la cuestión es de que ya que ellas si no sabemos exactamente qué pasó sólo nada más que quizás el propietario va ya no está ya se murió a humberto aparentemente que sí sí sólo que el propietario ya se murió y qué por eso es de que la casa ha quedado ahí sola y se está cayendo continuando amigos vamos a seguir por ahí la búsqueda y vamos a proseguir a mostrarles la otra casita ya que acá ya exploramos la casa de el cuero el ruido del cuero que se escucha en las noches así es de que hoy vamos a proseguir hacia otro lado bendiciones ahí para todos los que están siempre apoyando el salvador expedición gracias amigos se les quiere mucho así es de que por ahí vamos ya para la otra casita estas casas amigos están si solen es en un lugar en una montaña prácticamente a kilómetros de del lugar como que como que fuera una como que son colonias las que hay a los relojes a los alrededores pero están lejísimos pero estamos hablando de años mire qué bonito hay humberto como mira el vistazo ahí por ese lado así es de que acompañan los amigos vamos a darle la exploradita por allí ya que ahí el brother va con ganas de ingresar a la casita vamos a ver si hallamos algo paranormal en estas casitas amigos si alguien mira algo ahí siempre déjenmelo en los comentarios o pues por ahí hay algunos amigos que directamente me envían la captura ahí de lo que han visto así es de que gracias amigos sí por apoyarnos y hacer eso por nosotros está casi 3 embarrada mire humberto embarrada pero mira ya está caiendo aquí por este lado ya le cae un pedazo mire ya tiene otro gran portillo creo que no diera miedo aquí como que algún caballo pone mire usted así se ve ya se cayó mire agarra el teléfono ahí la cámara leo yo por lógica el teléfono tiene cámara así es de que la cámara mire aquí ya se cayó ya que no es lo mismo ya se cayó esta casa está prácticamente abandonada ya por caer si queda abandonada ni que nada ni cuatro cuidado no vaya a caer encima es que nos caiga Beto abre la puerta vamos a ver si vemos aquí algo paranormal amigos uy que oscuro se oyen voces adentro se oyen voces adentro y foca más para adentro ay no me haces compañero metámoslo y nos cae encima no creo que nos caiga encima así es de que hacía esta cosa amigos esto parece más cosa que casa uy podrán ver todos los puertillos que tiene así es de que amigos como decía si alguien mira algo por ahí para normal me lo hacen saber así vamos a ver así vamos a ver cómo es que ahí está así ahí está prendido bueno así es de que gracias linda gente por estar ahí pendiente si le quiere mucho proseguir a lo que es la salida lo que es la salida ya que no se mira muy alentador ahí va dargo ñañar allá adentro así es de que agradeciendo el tiempo que nos regalan amigos gracias por apoyarnos allí y seguir pendiente allí de nosotros sí se les agradece mucho muchísimo así es de que aquí van los dos brothers amigos salimos con bien gracias a Dios de la casita gracias por apoyarnos gracias y estamos echando alegando ahí estamos siempre en pos quedó abierto el falso yo quería mostrarle a los amigos cómo se miraba de aquí cuidado se rayó después de haber visitado ahí esas casitas nos dimos una exploradita en lo que es los alrededores para poder observar qué bonitos son esos virtientes de agua la verdad los que hay por acá a la contorna podrán ver bonito bien fresco aquí va bien fresquito y heladito bien agradable helado helado nada parecido a la costa y oiga el ruido de agua bien clarita el agua mira aquí esta agua se puede tomar cristalina y han de ver cangrejos aquí Humberto si 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 no 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 Es como la peña, como llora agua. Qué bonito está aquí Humberto, bonito, bonito, este es el ruido que generaba el agua. Y todo es peña mira, todo donde pasa el agua es peña. Sí, estoy por acá explorando lo bonito que hay como dije en los alrededores de las casitas abandonadas que andamos explorando por allí. Y también tenían cerca el agua. Tenían cerca el agua, podrán ver qué nacimientos más preciosos tenían acá. Pura agua cristalina. ¿Se ve en invierno y verano hay agua aquí? Sí, hay andes de bien así es. Por acá viene a lavar. Está llena la pila. Y mire qué pila más, con qué agua más linda. Hichémosle una tomada ahí. ¿Y cómo? ¿Con qué agarramos? Qué bonito. ¿Vas que sí? ¿Con qué agarramos agua? No. No ando la mochila. No ando la botella de agua. Ando la mochila pero ando la botella de agua. ¿No damos ni una botella de agua? No Bueno, entonces nos vamos a quedar con ganas de beber Así es de que amigos Gracias por estar pendiente ahí de nosotros Así es Sí Bendiciones ¿Qué va a hacer Humberto? Lavarse Lavarme